Entonces, bueno, pues esta plática que se llama la revolución de la ciencia de datos en manufactura, digo, tal vez así, bueno, ya saben que el proceso de bautizar una plática a veces es un poco mercadológico, pero creo que vamos a hablar más bien de la sinergia de la ciencia de datos y la manufactura. Y, bueno, hablaré un poquitito de mi historia, no sé cuál sea el background de otros científicos de datos aquí presentes, pero, bueno, mi carrera, que me gradué yo en 2001, pues yo estudié ingeniería industrial y al principio, pues yo pensé que me iba a salir de la industria de la manufactura, pues aquí, como pueden ver, me fui a trabajar a Microsoft y a Yahoo, hice un doctorado en sistemas inteligentes, yo andaba, digamos, en otro tema, ¿no? Y, bueno, y ahora con las revoluciones tecnológicas, pues me ha tocado regresar un poco a la manufactura, colaborando también aquí con Caintra en Nuevo León, sobre todo, y, bueno, a través de NCITEC, que es la empresa en la que trabajo como director de analítica. Entonces, bueno, aquí, como siempre, también con Software Guru y algunas otras publicaciones que trato de colaborar. Pero, bueno, pues en sí mi historia, y por qué estoy hablando de esto también, pues tiene que ver con que estudié, estudié un poco una carrera de ingeniería industrial y luego, después de muchos años, regresé a la manufactura. Y, bueno, ¿por qué creemos que es relevante hablar de la manufactura en México? Bueno, no sé si sea evidente para todos en sus lugares donde están, pero, bueno, pues la manufactura es la actividad secundaria en México, que es casi la quinta parte del PIB. Las actividades secundarias, bueno, son las que implican transformaciones, ¿no?, fuera de las primarias, que es el sector agricultor, pesca, minería. Ya lo que implica transformaciones de la materia en, bueno, son estas, precisamente, manufactura, construcción, minería. De ellas, pues es la actividad que ha desarrollado, se ha desarrollado más rápido, ¿no?, y que es un sector moderno, es un sector creciente, a diferencia de otros sectores que han perdido participación, por ejemplo, el de la minería, que en una buena parte está ahí la parte de petróleo. Pues ya no es el que era en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues realmente es un sector que le aporta, la manufactura le aporta mucho dinamismo a México como país, gracias también a la integración económica de Norteamérica. Entonces, aquí se puede ver como cada vez crece más como un porcentaje de las exportaciones, y pues bueno, pues es un sector que tiene un desarrollo muy acelerado aquí. Entonces, bueno, pues por esa razón, amerita hablar de este sector y de sus problemas, y de cómo conectar nuestra disciplina de ciense de datos acá, ¿no? Bueno, pues un pequeño background, que tal vez ya lo han visto por ahí, bueno, es esta serie de transformaciones que no son exclusivas de la manufactura, están sucediendo en todas las industrias, las transformaciones que vienen de la revolución de poder de cómputo, de la nube, de convergencia tecnológica. Pero bueno, en manufactura, a estas revoluciones que, pues incluso se les ha identificado como una cuarta revolución o transformación industrial, es la industria 4.0. Digamos que esta es una muy buena cuarta transformación. Se trata de la creación de sistemas ciberfísicos, si lo podemos llamar así, sistemas en los cuales hay una parte física, que bueno, pues la parte de manufactura, los robots, las líneas de producción, las máquinas que llevan a cabo un proceso, pero que son controladas y que una gran parte de su lógica no está ahí, sino está en un lugar, que puede ser la nube, es decir, en un centro de procesamiento de datos remoto. Que bueno, más allá de la diferente localización del cómputo y el hardware, lo que es relevante es también lo que podemos hacer, gracias a que el cómputo esté en otra localización, ¿verdad? O sea, no es lo mismo lo que se podía programar, por ejemplo, si regresamos un poco a la industria 3.0, que bueno, es donde se introduce la programabilidad de los componentes de manufactura, el PLC, que son los circuitos digitales que tienen un lenguaje de programación muy sencillo, muy robusto, por cierto, pero muy sencillo, pues permitió un nivel de automatización y de control. Pero lo que contamos ahora, bueno, pues es la capacidad de ir llevando un nivel de inteligencia a estos procesos, que es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Entonces, bueno, estas son las revoluciones, la historia, cómo se han ido desarrollando, bueno, pues me fui de los 70s para acá, ¿verdad? Para no hablar de la revolución industrial, que bueno, pues entendemos que también fue muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por hablar un poco de los componentes tecnológicos que están en juego aquí, y está pasando esta revolución en este campo, y en algunos otros, es esta descripción que se hace, bueno, pues es que hay una convergencia tecnológica entre lo que nosotros conocíamos como IT, que bueno, pues tiene que ver con computadoras, el software tal como se desarrolla, no sé, .NET, Java, Python, R, ¿no? Todo lo que es nuestro mundo del cómputo normal, ¿no? Para la gente que estamos en estos temas de ciencia de datos, con el mundo de la automatización industrial, o la tecnología que le llaman OT, o Operation Technology, ¿no? Que ha venido desarrollándose a partir de los, digamos, de la digitalización de la electrónica, ¿no? Entonces, actualmente, estamos hablando de que, bueno, hay arquitecturas integradas en las cuales podemos estar viendo todos estos elementos. Y, bueno, y se supone que estas arquitecturas, pues nos llevan a la creación de un sistema ciberfísico, que, bueno, hablaremos un poco más delante de qué implica hacer realidad estos sistemas ciberfísicos. Entonces, bueno, voy a hablar aquí un poco de cómo se transforma la manufactura gracias a la ciencia de datos, o qué le aporta la ciencia de datos a la manufactura. Dentro de los casos de uso de esto que se conoce como la industria 4.0, bueno, pues encontré este análisis que se me hizo muy interesante, ¿no? Bueno, aquí se mencionan cuáles son los principales casos de uso actuales donde están invirtiendo las empresas, esto es el global, si no me equivoco. Y lo llamativo, aquí los marco en amarillo, digamos la gráfica amarilla es mía, ¿no? Este, en donde vemos que una, pues, una gran cantidad de estos casos, de hecho los principales tal vez solo distintos del primero, el primero es el desarrollo de productos digitales avanzados, que es lo que tiene que ver con la integración de realidad virtual, simulación al proceso de diseño, es el que tiene ahorita más dinero, se podría decir. Pero después de eso, los principales casos de uso de industria 4.0, todos están relacionados con ciencia de datos. Mencionando el control de calidad basado en datos, mantenimiento predictivo, data-driven asset y plant performance, optimización de los activos de la planta y optimización del inventario. Entonces, todos esos 4 casos que siguen son casos basados en ciencia de datos. Y que, bueno, voy a platicarles un poco de ellos, voy a platicarles, digo, algunos, en algunos de estos me ha tocado trabajar algún proyecto, digo, como consultor. Y, pues, ahí puedo aportarles algo de experiencia del campo de esto, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ¿cuáles son los problemas que están aquí interactuando, no? Entonces, desde el punto de vista de optimización de activos o de la planta, bueno, pues, está un problema clásico que es el problema de la producción. El problema de modelado de procesos. Aquí hablaré a algunos otros, ¿no? Como de inferencia de causas, etcétera. Es un problema más interesante. De hecho, me llamó la atención que me encontré a 2 marcas trabajando en este tema ahora que hice la investigación para este artículo, para esta presentación. Control de calidad. En este caso, bueno, hay un componente muy fuerte de hecho tecnológico que tiene que ver con el uso de tecnología de visión o inteligencia artificial, que, de hecho, no haré el énfasis en esta parte para enfocarnos más bien a los problemas de tipo de ciencia de datos, no tanto a AI, que creo que cada vez más se vuelve un problema de ingeniería. Y, bueno, mantenimiento predictivo que tiene, híjole, pues, aunque pareciera trivial, tiene mucho por donde, mucha tela donde cortar desde el punto de vista matemático. Y la parte de cadena de suministro. Entonces, bueno, pues, empezando en los problemas que hay, pues, el primero que mencionaría aquí sería la parte de modelado de procesos, ¿no? Cuando uno llega a la manufactura, pues, realmente lo que uno tiene que pensar es que estamos viendo procesos físicos, ¿no? O sea, la manufactura, pues, es transformación de la materia, utilizando un proceso físico, bueno, físico-químico, ¿no? En el cual tratamos de tomar la materia en un estado y llevarla a otro, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, puedes hablar de distintos materiales, cada uno con distintas propiedades. Entonces, en cada uno de estos procesos, que puede haber muchísimos, digo, estos aquí estoy mencionando tal vez solo los de, en este árbol que es como famoso, pues, tal vez los principales que se aplican en metales, probablemente, ¿no? Si nos vamos a hablar de alimentos, pues, bueno, pues, ya esto ya no aplica, ¿no? Sin embargo, los procesos existen, los procesos químicos, ¿no? Entonces, pues, todos estos procesos tienen un modelo teórico, ¿no? Que se basa probablemente en leyes de la física y de la química, pero, y bueno, y de hecho, históricamente estos problemas se modelaban así, tal cual. O sea, uno buscaba aplicar la ley de la física, lo que es la ingeniería tradicional de procesos de materiales, tomar esta ley, tratar de cuadrar un modelo basado en dicha ley y luego ver cómo se va conectando tu proceso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues, que esto, la complejidad de la operación empieza rápidamente a sobrepasar la capacidad de modelar de una manera clásica, se podría decir, teórica, ¿no? Entonces, a lo mejor haces un modelo y ya te queda muy bien, este, para cierto material del proceso de fundición, por decir algo sencillo, ¿no? El proceso de fundición de un material dado las capacidades de tu horno y, este, y pues, bueno, ya sabes más o menos según cuánto material pones, cómo cuándo se tarda, etcétera. No puedes modelar el proceso, este, cuánta energía va a consumir, etcétera. Sus variables las puedes modelar. Pero, bueno, ¿y qué pasa? Imagínate que te cambian de pronto la aleación. ¿Qué pasa si te descompone, se te descompone el horno y traes uno nuevo? Entonces, la velocidad a la que tendrías que estar cambiando la modelación de tu proceso, pues, tal vez te supere a los cambios que se van dando en el sistema físico, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí la ciencia de datos, Machine Learning, pues, aportan muchísimo porque la tecnología o la metodología de modelado que estamos trayendo aquí, pues, nos permite ser mucho más ágiles en este sentido en cuanto a qué tan rápido podemos modelar o ajustarnos a los cambios que se van dando en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, este es una gran área de aplicación en la que, por supuesto, pues, hay que involucrarse en entendimiento de los distintos procesos que puede estar uno ahí modelando, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, hay cada uno es un pequeño mundo, ¿no? Algunos problemas que son un poco más generales, más abstractos, que en los que no hay que saber tanto a física química, bueno, pues, la planeación de la producción. Básicamente es un problema histórico, es el problema que se trata de cuánto producir, qué producir, dónde producirlo, de tal manera que la capacidad de producción de plantas, de las instalaciones, las rutas, pues, se utilice de forma óptica. Entonces, este problema ha venido evolucionando en la historia porque, pues, en el pasado, obviamente la incertidumbre que, digo, la incertidumbre siempre ha estado, ¿no? La incertidumbre que viene del mercado, de la variabilidad de la producción, o sea, cuánto van a pedir, pues, es un forecast, ¿no? Es una variable que no conocemos. Entonces, ¿cómo se ha ido modelando esto? Bueno, pues, en el pasado se simplificaban, se hacían supuestos para simplificar el problema, llevarlo a una forma analítica sencilla o más sencilla, más exacta. Actualmente lo que podemos ver como una evolución aquí, bueno, pues, es que tratamos de ir haciendo una modelación más realista cada vez. De cada una de las variables que pueden jugar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí es un pequeño survey de cómo se ha ido transformando este problema. Bueno, pues, los métodos clásicos que nos vamos a encontrar, pues, son métodos exactos de optimización, en los cuales se hacen supuestos sencillos que luego, obviamente, pues, no necesariamente se comportan así en la realidad. Entonces, conforme este problema se complica, bueno, pues, existe la posibilidad de buscar algoritmos de aproximados, de búsqueda aproximada, búsquedas en meteorísticas. Aquí también incluso se podrían usar métodos de deep learning, aunque en este survey que encontré, pues, todavía no habían visto, bueno, no estaban ahí los casos, pero seguramente los hay. Y, finalmente, existe el enfoque de simulación, que lo menciono, lo menciono porque ahorita que hablé de por cómo, qué podemos aprender en la manufactura, bueno, pues, un gran tema es esta simulación, ¿no? Entonces, problema de causas raíz. Entonces, bueno, acá, este es un problema conectado con la teoría bayesiana, el cual, dado el problema que se encuentra, es saber dónde se ocasionó. Entonces, ¿debería ser trivial? Bueno, sí, no siempre es trivial, porque a veces los procesos de complejos, un producto va atravesando las distintas operaciones en la línea y no podemos detenerlo porque, pues, el flujo es constante. Entonces, no podemos saber exactamente dónde se originó cierto problema. Entonces, en este caso, lo que se trata es construir un modelo inverso de inferencia para decir, ok, bueno, dada la falla que ya encontré, quiero saber dónde, bueno, a qué se debe, cuál es la causalidad de esto, ¿no? Entonces, en este tema, bueno, este es un, un, ahí el artículo que se ve, este es el que está relacionado a Porsche, aunque, bueno, aquí no se menciona. Y también encontré estas referencias a Toyota, que está precisamente investigando este tema, ¿no? Que es la generación de estructuras de causalidad, o la inferencia automática de estructuras de causalidad. Entonces, es un problema que es reciente, estado del arte, y, bueno, y aquí aplica la tecnología de inferencia bayesiana, ¿no? Entonces, bueno, este problema es clásico, se podría decir, el problema de mantenimiento predictivo, que es un problema, grandes áreas de innovación de ciencia de datos acá. En este caso, lo que buscamos, pues, es generar modelos que optimicen la velocidad de reemplazo de atención a ciertos componentes, ¿no? En muchos casos, pues, digo, si se hace de forma preventiva, bueno, pues, te adelantas cuando tenías que hacer el reemplazo, con el costo de detener tu operación. Si te atrasas, pues, te expones a una falla catastrófica que pueda detener la operación mucho más tiempo del necesario. Entonces, aquí lo que se busca es optimizar el tiempo de mantenimiento y el costo del mantenimiento, ¿no? Entonces, en un ejemplo o en un análisis que involucra esto, pues, es entrar un poco al tema de vibraciones, que también es un dominio físico, y tratar de conectar, básicamente, los patrones de vibraciones que se describen o se pueden ver principalmente en el dominio de la frecuencia, poder llevar estos a un indicador de falla o de tiempo de falla, ¿no? Entonces, el tipo de modelo que se hace, ¿no? Entonces, aquí, pues, esta es una disciplina que, de hecho, existe ya en la industria de hace mucho tiempo, otra más que existe hace mucho tiempo, pero donde lo que aportamos aquí como científicos de datos, tal vez la parte tecnológica, modernizar esto y llevarlo a plataformas donde es más fácil estar utilizando estos modelos, ¿no? Y también, obviamente, usarlos de manera propiamente predictiva, porque tal cual en la práctica, bueno, el elemento predictivo es un analista, ¿no? Donde un analista llega, ve el patrón de vibraciones y dice, ah, esta máquina, pues, ya hay que hacer el cambio, ¿no? Pero es un diagnóstico, pues, propiamente, digo, yo les digo, bueno, pues, que ahí sí es una especie de chamán de las vibraciones, ¿no? Porque la persona lo hace a partir de la propia experiencia, ¿no? Digo, sin demeritar, al contrario, es gente que tiene muchos años en esto, pero, pues, que tiene también una saturación, no pueden estar revisando todos los sistemas todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ayudar a darles más productividad, ¿no? Y a también dejar que ellos puedan trabajar diagnósticos más complicados que involucran incluso hasta sacar muestras del aceite para saber el desgaste que tienen, etcétera. O sea, son, realmente, es una disciplina muy compleja en sí misma, la parte del análisis de vibraciones, ¿no? Entonces, bueno, avanza un poquito. El problema del inventario, este también es un problema estudiado desde hace muchos años, pero donde ahora tenemos algunos elementos de innovación muy interesantes. Bueno, el problema de inventario se trata, bueno, es la política de inventario, el EOQ, que es el cuánto debo ordenar, cuándo debo reordenar de mi distinto. Somos dada una demanda incierta, ¿no? Obviamente, en el campo general, pues, esto se empieza a modelar con una demanda determinista, pero se puede eventualmente modelar la demanda probabilista, así como distintas otras restricciones que pueden existir en el negocio y que también pueden ser probabilísticas, como el tiempo de entrega, el tiempo de producción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, enfoques modernos a este problema, pues, implican, por ejemplo, el uso de simulación, cadenas de Markov, métodos Monte Carlo y hacer simulaciones realistas de las políticas. ¿Por qué hablo de las políticas? Porque, bueno, aquí no necesariamente estamos hablando de predecir con exactitud la demanda, ¿no? Sino más bien de evaluar, y esto es algo de lo que quiero ahorita usar para la conclusión, evaluar la decisión que tenemos que tomar ante dicha incertidumbre. Y, bueno, eso es uno de los elementos que quiero retomar en esta sección de cierre. Voy aquí como en el 70%, pero, bueno, la hablaré como cierre, ¿no? Que son estas sinergias que existen en la ciencia de datos y la mano. Que es como, ¿cuáles son los gaps que hay, no? ¿Qué cosas ya estaban ahí? Cuando uno llegaba, ¿qué cosas son nuevas? Podemos aportar de un lado y del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues, este es el slide más conocido de ciencia de datos, ¿no? Bueno, es la definición moderna de la ciencia de datos que tiene, pues, de los 2000 para acá, ¿no? Digo, estas referencias nos encontramos lo que actualmente conocemos de 2000, 2001, 2005. La parte de los trabajos estos de Davenport, que son los dos libros, ¿no? Entonces, nosotros creemos que somos parte de una disciplina nueva, ¿no? Por lo general. Yo también lo creía, pero, pues, cuando yo entré a la ciencia de datos, pues, me doy cuenta que hay algunos temas ya tienen ahí muchísimo. Entonces, bueno, ¿cuál es el gran área que ya estaba ahí antes que la ciencia de datos fuera un buzzword, una profesión sexy? Bueno, pues, creo que la principal es la, bueno, además, por supuesto, de las matemáticas, pues, esta disciplina es de la investigación de operación, que es el backbone de muchos de los problemas que están en mano avanzada, los problemas de scheduling, de optimización, que, bueno, esta disciplina se remonta, pues, a la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Probablemente cuando para resolver problemas de cadena de suministro militares. Lo interesante es que esta disciplina pone un gran énfasis en el análisis de las decisiones. Empieza hablando de las decisiones. En la ciencia de datos no hablamos, si se fijan, bueno, se habla de elementos cuantitativos, analíticos, predictivos, pero, pues, no, no se habla tan directamente de las decisiones que hay que tomar en la cultura, en la operations research, si es de lo primero, ¿no? Entonces, una idea clave que quiero poner por ahí para... Otra idea que viene más de la ingeniería industrial, que es una disciplina amplia, incomprendida, debo decir, creo yo, es el uso de combinación, bueno, la combinación del pensamiento sistémico, matemático, económico, social, para ayudar a las organizaciones a mejorar sus productos y tomar mejores decisiones. Entonces, es esta parte de enfoque multidisciplinario sobre la resolución de problemas, que también se menciona en ciencia de datos. El mundo, bueno, pues, se habla que se necesita la parte matemática, este elemento tecnológico que creo que sí que no veíamos en la anterior definición, y la parte de negocio o de entendimiento del problema. Bueno, pues, esta combinación es sexy, la anterior no era tan sexy. Entonces, de hecho, bueno, la ingeniería industrial tuvo una cantidad de problemas históricos de imagen, de mercadotecnia, porque decíamos, esto no es ingeniería de verdad, ¿no? Porque, precisamente porque la ingeniería decía, tú tienes que modelar un proceso, tienes que entender el caos-efecto de un proceso, bueno, sí, pero también tienes que entender un sistema en su conjunto y tienes que optimizar un sistema y un output dado cierto input que a lo mejor es incierto. O sea, estos elementos, pues, ya estaban ahí, ¿no? De hecho, yo puedo decir, digo, hablando un poquito de mi experiencia personal, pues, hice una pequeña, un pequeño recorrido a mis clases de la carrera que tomé hace 20 años, en las cuales, dije, oye, pues, muchos de los temas que yo me he topado en el campo de la ciencia de datos, pues, ya eran temas que yo había estudiado, ¿no? Digo, oye, bueno, pues, ¿por qué? ¿Cómo fue que se hicieron estos estudios? ¿Por qué fue así? Entonces, hice una pequeña comparación de lo que era una carrera de ingeniería industrial de hace 20 años contra una especialización más o menos reconocida de ciencia de datos de Johns Hopkins University, NR, ¿no? Y, pues, hice este pequeño benchmark de los temas que se estudian y de las herramientas en las que se estudian. Entonces, esto me dio cierta perspectiva, ¿no? O sea, un tema interesante es que, bueno, la parte matemática ya estaba ahí, la parte, cierta parte de modelación predictiva ya estaba ahí, ya se usaba, ¿no? Pero donde encontré, si se fijan, una cuestión de que yo no tuve, o en ese momento no pude tener una educación tecnológica coherente, ¿no? Porque cada materia, cada tema lo veías con un producto o una herramienta diferente. No había un énfasis en la parte de programación en cierto lenguaje sobre cierto framework que te permitiera aprovechar todas las herramientas simultáneamente, ¿no? Y, obviamente, bueno, el poder de cómputo que se disponía, pues, era mucho menor, aunque no era despreciable, ¿no? En cambio, había otras cosas que sí estudiamos hace 20 años en una carrera de ingeniería industrial y que actualmente los científicos de datos, pues, estudian de rebote, ¿no? Bueno, una de ellas es, por ejemplo, la optimización o los modelos prescriptivos, ¿no? Que los dejan por ahí, ah, sí, modelos prescriptivos, ¿no? Pero, entonces, bueno, quiero hablar de precisamente qué aporta esta disciplina que es la ingeniería industrial a la ciencia de datos y que, por supuesto, entenderla bien, pues, nos ayuda a contribuir a la cultura, ¿no? Mencionaba ya, bueno, el gran énfasis en análisis de decisiones, ¿sí? Primero la decisión, primero la optimización, la política, y luego vemos que hay que pronosticar y qué punto podemos mejorar con un pronóstico. Es decir, esto a mí se me hace muy valioso porque en ciencia de datos es muy común ver modelos predictivos que no están atacando directamente esta decisión. Entonces, estos modelos se puede decir que ponen el carro delante de los caballos, ¿no? Otra gran aportación, creo yo, es el enfoque sistémico. Entonces, el enfoque sistémico es como modelar qué sistema modelar, ¿no? Es una gran diferencia sobre cómo abordar un problema de modelación y cómo puedes incorporar otras herramientas que te ayuden a modelar sistemas demasiado complejos que son modelables, por ejemplo, a través de simulación, ¿no? Las relaciones causa-efecto, ese es otro tema importante. En ciencia de datos algo que yo he visto es que muchas veces se deja de lado el efecto, la relación causa-efecto. Se enfoca uno en lograr modelos predictivos en un exceso de pragmatismo sin saber qué está pasando atrás, ¿no? Entonces, sí sabemos que esto es una ventaja metodológica, pero no podemos ser over-reliant en la modelación predictiva sin entender la causalidad. Entonces, en la ingeniería, pues, no hay una forma de desligarse de esto, una ingeniería tradicional, ¿no? Y otro aspecto muy importante que también a veces se deja un poco de lado, pues, es o entra ahora como un debate contemporáneo, ¿no? De la ciencia de datos, ¿no? La ética, la seguridad, todas estas implicaciones, ¿no? Bueno, pues, en ingeniería siempre han estado ahí, ¿no? Siempre ha estado el aspecto de seguridad, el aspecto de si un sistema puede ponerse a trabajar sin riesgos a la salud o seguridad de las personas, si es confiable y también, obviamente, que se pueda adaptar a un usuario, ¿no? Y que sea usable, ¿no? Entonces, estas son aportaciones que hace, creo yo, la ingeniería industrial de manufactura a la ciencia de datos. Y, por supuesto, bueno, pues, lo que trae la ciencia de datos a la manufactura, como decía yo en resumen aquí, bueno, pues, es, número uno, pues, una metodología nueva, integrada y estructurada hacia la resolución de problemas. Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una gran diferencia. O sea, yo actualmente no entro a decir, a ver, este problema, ah, no, este problema es que hay en suministro, no. Este problema es de optimización de este proceso. No, no, pues, uno entra y resuelve un problema y es un problema de datos y eso es algo, digamos, un enfoque, una flexibilidad que ahora se tiene que antes, ¿no? Entonces, es un problema de datos que hay que modelar, que hay que predecir, que hay que optimizar y podemos aportar esa flexibilidad metodológica, ¿no? Las capacidades de cómputo o el uso de estas herramientas que nos dan gran capacidad de cómputo, pues, por supuesto, ¿no? También el poder llegar con una herramienta integrada, coherente, que te ayude a llevar una solución de principio a fin. Y eso es algo que, como les comentaba, bueno, pues, antes y en otros campos no es común, no es común. Es demasiado desarrollo en silos, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, por supuesto, las técnicas, hay técnicas que se habilitan con esto, que antes no se estudiaban tampoco, por ejemplo, el enfoque bayesiano, el enfoque deep learning, no sé, no estudiaban porque no había con qué, ¿no? Porque no había los recursos de cómputo para desarrollarlos. Digo, se estudiaban, digo, como a mí, luego en la maestría en el doctorado, por lo estudiar redes neuronales, pero pues hacíamos unas redes neuronales pequeñitas, y, pues, ahí corriendo en un CPU, ¿no? Digo, nada que ver con ahorita correr con 6 NVIDIA Tesla, un modelo de visión, cosas así. Entonces, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, el poder de cómputo habilita nuevas técnicas que antes no se conocían y que podemos aportar, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son los retos? Porque esto tiene retos, no es fácil, ¿no? Parecía hasta ahorita que es lo más fácil del mundo aplicar la ciencia de datos acá y, pues, no es tan fácil. Si yo les diría, les platico con qué me he topado, bueno, pues, me he topado, para mí el gran reto ha sido el hardware, ¿no? O sea, uno dice, ah, un sistema ciberfísico, así se postuló. Y nada más que, como dicen esos datos, esos datos no se van a subir solos a la nube, ¿no? Y no es trivial, no puedes decir, mándame todo, no puedes decir, mándame uno de cada 10 datos. O sea, cada dato, cada dato que va a participar en un proceso en el mundo ciber, uno tuvo que haber, digamos, decidido cuál iba a ser su forma de llegar a la nube, ¿no? Cómo va a llegar, cada cuándo, qué significa, a qué viene atado ese dato, ¿no? Entonces, esta interconexión entre OT, IT, pues, es completamente no trivial y para mí es un reto, ¿no? El reto también de procesar señales análogas, ¿no? Pues, algunos de estos datos no están ni siquiera digitalizados. Bueno, se digitalizan al momento de que se capturan y se decide qué hacer con ellos. Pues, estos son temas en los cuales es difícil ser experto, porque esto es precisamente área de expertise de otras ingenierías, ¿no? Entonces, hay que ser muy interdisciplinarios, realmente estar abiertos a otra gran profundidad de conocimiento de otros temas, ¿no? Y, pues, esto es una gran lección para poder interactuar en este mundo, ¿no? Y, pues, ha sido para mí, ¿no? Entonces, bueno, y, pues, finalmente, y, bueno, creo que aquí vamos bien en tiempo. Quisiera concluir con que esta revolución de la cual nos dio la idea del título, pues, es una revolución en los dos sentidos. O sea, si tú me dices, oye, Eduardo, tú llegaste con la ciencia de datos a revolucionar la manufletura, diría, bueno, pues, espero haber contribuido, pero también he aprendido montones. Ha sido para mí muy enriquecedor el retomar estas herramientas o el reconectar estas herramientas con la tecnología nueva que se está desarrollando también de la manufactura, gracias a la convergencia tecnológica, ¿sí? Entonces, es una revolución doble, ¿no? También el pensamiento, pues, es lo que les comento, el pensamiento de optimización, de análisis de decisiones, pues, han sido cosas que son también muy fuertes para mí que luego me permiten a mí implementarlas en otras disciplinas o en otras industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues, quisiera concluir con esto, ¿no? Pues, que la ciencia de datos moderna definitivamente puede hacer aportaciones muy importantes a la manufactura a través de estos nuevos métodos, herramientas, modelos de desarrollo, pero que también la manufactura es un tesoro de métodos, herramientas, ideas muy potentes que nos van a permitir, pues, mejorar nuestra propia disciplina en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, quería acabar en 35 minutos, fueron 34.20, entonces, como verán, ando muy afilado en el tiempo de mi presentación. Gracias.